Se llamaba Laura Luelmo y era de Zamora. Apenas llevaba trabajando una semana en el IES Vázquez Díaz de Nerva como profesora de dibujo en el Bachillerato de Arte y tan solo un par de días como vecina del Campillo, municipio de la Cuenca Minera de Río Tinto, donde se fue a vivir. El cuerpo sin vida de esta joven profesora de 26 años aparecía seis días después de su desaparición en los alrededores de la aldea de Traslasierra. Su asesino confeso, Bernardo Montoya, ya está en prisión a la espera de juicio. Esta mañana, cientos de personas procedentes de diferentes puntos de la comarca minera han secundado la marcha en su memoria organizada por el Club Runners de Nerva y el Trail Running del Campillo en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad minera y en repulsa hacia la violencia de género. El centro de educación secundaria donde impartía clases Luelmo ha sido el punto de partida del que han salido decenas de personas a las 10 de la mañana. Los Runners nervenses han tenido que aminorar el ritmo ante la multitud de vecinos que se han ido sumando a la marcha, desde compañeros y alumnos del instituto hasta personas mayores pasando por familias enteras, ciclistas, etc. Una hora después, a su paso por la plaza del Minero en Río Tinto, la marcha ya superaba el medio millar de personas. Otro grupo de vecinos de la comarca, convocados por el Motoclub Traga Tierra, una asociación de mujeres y el Ayuntamiento de Zalamea, salían a las 11 de la mañana desde el otro extremo de la comarca. Al mediodía, una gran multitud de vecinos se agolpaba ya a las puertas del centro multifuncional, al que próximamente bautizarán con el nombre de Laura Luelmo, dispuestos a continuar la marcha hasta tras la sierra. Pocos recordaban esta mañana una movilización similar en la cuenca minera de Río Tinto, como la vivida en torno al recuerdo de Laura Luelmo, un auténtico río humano que ha atravesado de este a oeste esta comarca convulsionada por el trágico desenlace con el que ha finalizado la desaparición de la joven profesora Zamorana en esta tierra solidaria de mineros. Durante todo el trayecto, testimonios de rabia, dolor, impotencia e infinita pena se han entremezclado con los de cariño, afecto y respeto hacia los familiares y amigos de la joven asesinada. La idea surge a través de una amiga de él y de una compañía del club, hablando que se podía hacer algo por el tema que había pasado aquí y demás y nos lo comentó a los compañeros del club y poco a poco le fuimos dando forma y sacamos esta marcha para adelante. Le vamos a ir desde aquí, claro, donde ha estado trabajando esta chavala que le ha pasado esta desgracia, pues de aquí desde el instituto hasta donde han pasado todos los sucesos que es en Campillo. La idea nuestra fue hacerla corriendo, que es a lo que nos dedicamos, pero ante la avalancha que ha habido de gente y demás, que han solicitado venir andando y demás, pues al final lo hemos cambiado y lo vamos a hacer toda la gente andando. ¿Cuántas personas más o menos van a participar? Pues no tenemos ni idea. Aquí estáis viendo lo que van llegando, ahí veo que viene un puñado más y... Así que hasta que no se ha hecho nada más, después a partir de la idea nuestra, desde cuando pasemos por Río Tinto se van a unir más compañeros, hay otros que van a salir desde Falamea para juntarse en Campillo y cuando lleguemos a Campillo vamos a continuar la marcha hasta Taras la Sierra. ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Por dónde vais a ir? Aquí vamos a coger, ahora vamos a salir por el paseo para no tener que andar cortando carreteras porque hay que pedir los permisos con tiempo y demás. Vamos a pasar por donde salió el año pasado la huerva extrema, por la tubería, cogemos por la parte de atrás del Ferromoro, la zona de Faranda, llegaremos hasta el balneario y ya en Río Tinto la vía verde está hasta Campillo. Más o menos una hora de trayectoria hasta Río Tinto, ¿no? Sí, la vía es esa, va a estar a las 12 en Campillo, una hora hasta Río Tinto y otra hora hasta Campillo, va a estar ya a las 12. ¿Y en Río Tinto dónde os encontráis? ¿Cuál es el punto de encuentro? En la plajoleta del Minero. En el principio habíamos hablado del parque del chocolate, pero ahí hay un mercado navideño y entonces lo hemos trasladado. Bueno, me imagino que muy conmocionado, ¿no? Como todos los vecinos de la comarca minera por cómo ha transcurrido todo esto y el trágico desenlace que ha tenido. La verdad es que sí, que el cuerpo se te queda, que no te entra en caja. Me recuerdo este verano por la zona que tuvimos aquí afectada por el incendio, lo pasé malamente porque era mi zona de salir entrenado todos los días, además. Tardé cerca de dos o tres meses en poderme acercar a la zona porque no era capaz y la verdad es que esta chavala, sin conocerla de nada, el cuerpo tiene una sensación muy parecida. Bueno, hoy un bonito homenaje que se le va a tributar para recordarla para siempre ya, porque Laura Luevo va a estar ya con nosotros, con los vecinos de la comarca, ya para siempre. Sí, sí, ya para siempre. Aquí desde las carreras de montaña que hacemos en Huelva se le va a dar un homenaje este año al principio de todas las carreras, lo hemos hablado ante todos los clubes y lo vamos así y ya compartía esta afición con nosotros y la vamos a llevar siempre en el corazón ya. Claro, yo pienso que eso ha sido un mazazo, ha sido un mazazo para todo el mundo, pero al haberse dado tan cerquita yo pienso que todos nos sentimos, mi niña se ha ido este año a estudiar afuera, está en un pueblo sola también, sí vive con compañeras pero está sola, lejos de tu casa, entonces todos tenemos un poquito de esa familia de Laura y tiene alguna hija, algún sobrino, algo en su situación, entonces es una cosa que nos ha tocado muy de cerca, y yo creo que ese es el sentimiento que tenemos todos, la impotencia, la rabia, la desolación de cómo se han rodeado todas esas cosas y ha pasado lo que ha pasado y no sé, eso creo que... Vamos a recordar hoy a Laura con esta marcha, pero Laura yo creo que va a quedar ya para siempre en nuestro recuerdo. Claro, pasó muy poquillo tiempo aquí, no llegamos a conocerla a lo mejor mucha de la gente, pero claro, es lo que te digo, que ha sido una cosa muy fuerte y nos ha dejado a todos una marca buena. Tú como vecina de la comarca, porque aquí somos todos vecinos de esta comarca, ¿cómo has vivido todos estos días y este trágico desenlace que has tenido? Estoy llorando desde el primer día, primero te piensas que es... porque llega la niña, mamá, ¿a qué se ha perdido una maestra? Pero digo, esto lo escucha en la tele, y luego, no, no, que es de este instituto, como se va a perder una maestra e hija, y luego van pasando los días y no sé, eso que te he dicho, una desolación, no sé, un pensar, pero que estamos haciendo mal, las familias primero, porque este hombre tiene unos padres, tiene un... y ya está, tener su familia en la cabeza siempre, por lo primero que he dicho, que lo que antes te llega es que Laura podía haber sido mi hija, cualquiera de mis hijas, o yo qué sé. Muchas gracias. Esa pena, venga. No había más remedio que hacerlo. Además ha sido una iniciativa promovida por la ciudadanía, organizada luego por nuestro ayuntamiento, pero a petición de todos los ciudadanos, y bueno, no había más remedio que estar, por supuesto. Es una pequeña muestra de solidaridad, de apoyo, de repulsa, de indignación, y bueno, podría seguir con muchísimos más adjetivos que sentimos, yo creo que todos y cada uno de los que hemos sufrido esta situación. Fátima, ¿cómo habéis vivido vosotros aquí, como vecinos de la comarca, ya más que nada, no? Porque sí, era profesora del Instituto de Nerva, vivía en el Campillo, pero todos somos vecinos en esta comarca. Por supuesto. ¿Cómo lo has vivido tú esto y el trágico desenlace que has tenido? Pues la verdad que yo creo que es como todo el mundo, muy mal, porque como bien dice, dos pueblos vecinos, pueblos de nuestra cuenca, nuestra cuenca es de todos, y hubiera sido igual de doloroso si hubiese pasado aquí en Riotinto, en Zalamea, en Campofrío, en Berrocal, en cualquier otro de los pueblos de la comarca. Muy mal, muy mal, con mucho miedo, y por desgracia todos los miedos que yo personalmente sentía al final se han cumplido. ¿Qué es el desenlace fuera ese y cómo ha sido? Eso ha sido lo... Yo creo que eso ha sido el mazazo más grande que hemos recibido todo el mundo. ¿Cómo ha sido? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos a pie ante este tipo de acontecimientos? ¿Cómo se pueden evitar este tipo de situaciones? No sé. Hay dos factores muy importantes que yo creo que tienen que cambiar en este país. Por un lado están las leyes, que por supuesto deben de endurecerse. Hay ciertas personas que desde mi propio punto de vista no merecen segundas oportunidades. ¿Por qué no? Porque tienen un problema muy gordo y la ciudadanía no tiene por qué sufrir esas consecuencias. Uno es revisar las leyes y otro la educación. No, no puede ser, no puede ser. A mí me parte el alma todo esto, pero sobre todo ver niñas jóvenes y niñas pequeñas el miedo que tienen. Y eso no lo podemos permitir, no lo podemos consentir. Nosotros hicimos, como todos los pueblos, el martes una concentración en la puerta de nuestro ayuntamiento. Leí un manifiesto y me reitero mis palabras. No puede ser tan barato. Matar y violar en este país. No puede ser tan barato. Y no por el hecho de ser mujer tenemos que aprender a hacer cosas, no. Tenemos los mismos derechos a sentirnos igual de segura que cualquier persona, cualquier hombre. Por desgracia, como nos llaman el sexo débil, quizás en fuerza, en algunos casos, pero no es justo. No es justo este miedo que se está apoderando de toda la sociedad. No es justo. Bueno, terminamos hoy. Marcha por Laura, en recuerdo de Laura, pero yo creo que va a permanecer ya siempre en el recuerdo de esta comarca, desgraciadamente. Desgraciadamente, si marcha por Laura, marcha por todas y cada una de las mujeres y chicas que han pasado por una situación similar y, sobre todo, marcha porque esto pare ya. Basta, basta ya. Yo creo que ya está bien, que no es justo, no es justo. Los derechos son los derechos, pero hay personas que tenían más derechos que los que hacen estas barbaridades. Las sensaciones son muy fuertes, porque desde luego que nosotras estamos como impotentes, una impotencia, una rabia y una cosa inexplicable, porque desde luego que esto no tiene nombre. No tiene nombre. Y aquí queremos reivindicar por Laura, por todas las víctimas de la violencia de género, que esto se termine, que las leyes se endurezcan y que se haga todo lo posible para que las mujeres podamos tener esa libertad de tenerlo como todo el mundo, de ser mujeres libres. No tengamos ese miedo en el cuerpo y, sobre todo ahora, que somos pueblos pequeños, donde esto nos sorprende bastante y, nada, es lo que queremos reivindicar. Lo que tenemos es mucha rabia y mucha impotencia y estamos aquí por ello. Bueno, ella, nada, hacía dos días que vivía en el Campillo, una semana que estaba impartiendo clases en Nerva, pero bueno, esto es de la comarca, ¿no? Aquí somos comarca todos, ¿no? Vivimos como si nos hubiera tocado. Todos, aquí nos vamos a unir todos. Yo creo que somos pueblos solidarios, somos pueblos que realmente en estas causas nos movilizamos. Y hoy va a ser un día grande porque nos vamos a movilizar a Nerva, Zalamea, Campillo, Río Tinto, Tras la Sierra. Va a ser una unión muy fuerte y estamos deseando de gritar ese nombre, de gritar el nombre de Laura, de gritar el nombre de Marta, en gritar el nombre de todas estas violaciones, estos asesinatos. Y eso, decir solamente eso, que tenemos que luchar por endurecer las leyes, que nos escuchen, por favor, que las mujeres tenemos que ser libres, que no tenemos que tener miedo, por favor, que nos escuchéis, que nos escuchéis. Bueno, se basa por el cuerpo, pues primero como mujer, como madre, bueno, decimos como mujer, como madre, como abuela, como hija. Esto ha sido un golpe, un mazazo increíble, espantoso. Estamos toda la gente con el corazón a flor de pie, que no sabemos ni qué sensación es, impotencia ante la ley, porque cómo es posible que este tipo estuviera suelto de la manera que estaba y sin tener ni idea, porque no sabía la gente de Campillo nada, que estaba esta niña a tres metros de su casa. Es todo tan fuerte, tan, no sé qué expresión, como decirlo, que estamos toda la gente que decían, cogíamos al tipo este, aunque, no, pero es que lo triturábamos, porque no hay derecho, porque decimos, creemos la libertad, creo que creemos la libertad, pero la libertad es que en duro me la quites a mí. A mí, ¿quién es este tipo para que a esta niña de 26 años, de la edad que tenga, no importa, le quite la vida de la manera que se la ha quitado? A esto no hay derecho. Y si la gente nos tenemos que levantar, mujer y hombre, porque no importa, somos todos iguales, porque hoy está niña, pero hay padres y hay madres que no sabemos lo que puede suceder, porque está claro que en un pueblo muy tranquilo, como el Campillo, o los habitantes, ¿qué haya pasado esto? No hay derecho, que no supiera nadie, ni la Guardia Civil, ni supiera nada, nadie. Yo me acuerdo de las historias del oeste, antes cuando ponía, se busca, caracoles. ¿Qué pasa? ¿Que entonces un criminal puede ir donde le dé la gana y nadie sabe dónde está este tipo? Yo creo que tenemos derecho a nuestra libertad, para que nadie nos la quite, a que seamos ciertas cosas que no sabemos. Y, por supuesto, tipos como este no pueden estar en la calle, porque se sabe que no hay manera, que la cárcel no hace nada, que vuelva a hacer lo mismo. Entonces no pueden salir, porque si dijera, hay casos que es verdad, que efectivamente se entran en la cárcel, oye, mira, y cómo se dice eso, que se reincerta. Pero todos los casos no son iguales. Ante un tipo de esta manera, tiene que estar en la cárcel, en la cárcel o en un sitio cerrado que no puede salir a la calle, porque es un peligro para la sociedad. Y no hay derecho de que nosotras, las mujeres, no estemos tranquilos, nos salgamos a correr, nos vistamos como nos dé la gana y sacamos donde nos dé la gana, como todos los hombres, hombres y mujeres somos todos iguales. Y ningún tipo, nadie tiene derecho a quitarnos esa libertad. Pues con la mayor de las indignaciones, es decir, algo insólito, algo evitable, incluso podría decir, y que nos ha puesto a todos con el corazón en un vilo hasta que se ha descubierto al final todo. Y desde luego una tragedia impresionante, como digo, evitable, por supuesto. Hoy todos marchando, hoy todos somos de la comarca minera, todos somos Laura, hoy todos marchando unidos. Ciertamente, todos somos Laura, todos lo tenemos en el corazón, en el alma, y esperemos que fuese, o deseamos que fuese la última, porque esto, desde luego, no tiene ningún sentido. Estas personas no tendrían que estar en la calle con todos los antecedentes, todo el mundo conoce, o casi todo el mundo conocía la trayectoria de este hombre, su inclinación a todo lo que ha hecho, yo creo que se podría haber evitado, sinceramente. ¿Qué puede hacer la sociedad, la política, por dónde podemos atajar este tipo de situaciones? Pues yo creo que tratando de evitar, es decir, hoy día, afortunadamente, hay muchas posibilidades, hay mucha gente muy preparada para saber la mente de cada individuo que está en la cárcel, sobre todo, lógicamente, los que han entrado por este tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la salida, en este caso, lamentablemente, ya había cumplido la condena, la condena, por lo tanto, sería más difícil, no es una cuestión de tomar una decisión de dejarlo o no, tendría que salir, pero, desde luego, tener una vigilancia en la calle, de tal manera que no pudiera volver a cometer un acto como el que le llevó a la cárcel, precisamente, en fin, hace muchísimos años. Terminamos, la violencia machista, siempre se habla, es un problema de la mujer, no, es un problema de todos, el hombre también está involucrado. Sí, todos, todos tenemos, de alguna manera, la posibilidad de que, un día u otro, tener un problema de este tipo, y que, desde luego, deberíamos evitar, sea hombre, sea mujer, ahí no hay discriminación. Venimos porque, bueno, somos un club de trail, igual que a Laura le gustaba correr, nosotros corremos y andamos, depende de cada uno su parte, y desde la Liga Univense de Trail se hizo un llamamiento, el otro día, para que diferentes clubes, de Nerva viene el club Runners de Nerva, de Zalamea también otro club, entonces, diferentes clubes de la provincia nos hemos unido en venir aquí a montar nuestro apoyo y solidaridad ante este atroz evento. Pero tú que conoces mucho la zona, que has llevado muchos años trabajando aquí, la tranquilidad que se respira en esta zona, y el terrible desenlace que ha tenido toda esta historia. Es indigno que un hecho de estos nos esté a conocer. Nuestra zona es mucho más bonita, amable, amistosa, acogedora, y que un evento de estos nos ponga en el mapa es lo triste. Lo triste es que ocurran estas cosas y que nos sitúen en el mapa, como ha ocurrido en este caso. ¿Cómo lo has decidido? ¿Cómo lo has decidido tú, personalmente? Pues nosotros nos enteramos el viernes, porque ya empiezan a circular las noticias, el mismo viernes, nos ofrecimos a Protección Civil en Calañas. En principio nos dijeron que esperáramos que ya había una batida grande aquí, que querían tenerla controlada. El sábado ya nos indicaron que estuviéramos alerta, porque sí podían llamarnos. Y el sábado por la tarde nos dijeron que no, que el domingo ya solo saldrían vehículos a motor, y que el lunes solo saldrían profesionales, Guardia Civil y Protección Civil. En todo momento hemos estado allí a expensas de que nos dijeran, para poder, igual que hoy venimos todo este grupillo de amigos, 15 o 20 personas hubiéramos venido a realizar la batida, a intentar localizarla con vida, si hubiera sido posible. Bueno, y hoy a apoyar, a recordarla, a su memoria, pero también a aprovechar y mostrar la más enérgica repulsa que se pueda mostrar, ¿no? Sí, indudablemente. Sobre todo apoyar a la familia y a los amigos y a todo su entorno, y a intentar convencer a la sociedad de que esto no debe volver a pasar. Y yo creo que lo fundamental en estos casos, la justicia tendrá que hacer lo que sea, tendrá que corregir las cosas que sean, pero la educación y la formación yo creo que deben ser la baza que debemos nosotros tratar más, y que está más en nuestra mano. El intentar educar a la gente que una mujer y un hombre son iguales, para todo, ante todo y en cualquier evento y cuestión de la vida diaria, ¿no? Y nadie tiene por qué andar mirando para atrás, tiene que estar mirando para adelante, para un futuro como ella tenía, precioso y abierto, y que tristemente un salvaje ha decidido, porque no se puede decir de otra manera que un salvaje, porque no tiene atrás. Y yo creo que ahí es donde podemos nosotros hacer algo, en la educación y en la formación para intentar evitar que estas conductas se vuelvan a producir. ¡Buah! Semana difícil, semana complicada, porque hay muchas emociones, hay muchos sentimientos, y casi que la opinión personal va ligada mucho a la opinión profesional. ¡Buah! Esta semana recibí al alumnado del campillo, con esos sentimientos también que tenían, con esa situación tan difícil que estábamos pasando, muy complicado, ¿vale? Tenemos que hacer un ejercicio de mediación, de facilitar la expresión, de facilitar los sentimientos, realmente complicado, dura, semana dura. ¿Cómo habéis trabajado con los críos, con los chavales? Ese ha sido nuestro principal objetivo, además. Teníamos que plantear actividades, teníamos que plantear tareas, con la intención de que el alumnado creara un espacio que pudiera expresar un poco lo que sentía. Es una situación, una semana muy tensa, es una situación muy difícil, creíamos que el colegio teníamos que ofrecer la posibilidad de que el alumno sacara fuera, expulsara un poco los sentimientos que llevaban dentro. Entonces, más que nada, las actividades han ido encaminadas a escuchar, a atender, a canalizar y a buscar también un poco, yo sé que es difícil en estos momentos, los aspectos positivos de unión, de concordia, de colaboración que tiene la ciudadanía del Campillo. Todos hablan de cambiar leyes, pero esto tiene mucho trasfondo también de educación, ¿no, Fernando? Sí, realmente, y es cierto, o sea, se basa un poco también todo en la educación. Lo que pasa es que también tenemos muchas veces la sensación de que todo cae en manos de la educación y que realmente queda un poco en ese deseo de, no, esto es educacional, pero parece que tenemos pocos programas, pocos recursos, un poco para abordar también, desde el punto de vista educativo, este tipo de actuaciones para que, en principio, tampoco el profesorado está preparado. Bueno, y hoy había que estar aquí. Hoy todos somos Laura, todos somos campilleros y en la marcha había que estar. Sí, ya estas actuaciones son más a nivel personal también, independientemente, o sea, que es que creíamos que había que estar aquí, sí o sí. Era un poco también de, ¡buah!, de acompañar también, ya que en nuestro trabajo profesional hemos tenido que tener un poco el profesorado, las emociones que tenía, porque estábamos delante de un grupo de alumnos. Aquí ya es para disfrutar, entre comillas, para relajarse un poco y para estar con la familia. Desde que aprovechamos también aquí para mandarle nuestro más sincero pésame y nuestro apoyo, que es lo único que podemos hacer en estos momentos. Ya el otro día aportamos nuestro granito de arena, buscando, haciendo la búsqueda con nuestras motos, todo terreno por todos esos cabezos. Al final, el final trágico que temíamos, pero que, bueno, se ha hecho realidad. Aquí estamos para dar el último empujón a la familia, a todos los que han participado en la búsqueda, guardia civil, y, bueno, sentir nuestro apoyo para, esperemos que no pase nunca más, pero, bueno, aquí el Motoclú de la Tierra siempre estará al canto de esta historia. ¿Qué frustración más grande debiste y de sentir el fin de semana que él buscando a la hora por todas partes, a pie, en moto? La verdad es que fue algo increíble, fue algo increíble. Lo teníamos todo en nuestro interior. Buscábamos algo de ilusión, teníamos algo de bastante ilusión, pero conforme pasaban las horas, la ilusión iba a menos. Y ya cuando vimos el veredicto, fue algo increíble. Fue algo increíble porque, bueno, todos teníamos una mijita de esperanza. Y, viendo lo visto, no pudimos estar a tiempo para poder salvarla. La verdad es que... Hoy todos somos Laura y todos somos del Campillo. Correcto, somos todos del Campillo y todos a una. Aquí no hay diferencia de uno ni de otro. Venimos todos a la misma causa. Y ya te digo, esperemos que esto nunca vuelva a suceder, porque la cuenca y nunca, ni España, no merece esto. Esta situación, la verdad es que es muy desagradable y esperemos que la justicia ponga a pie en pared y esto, por lo menos, de sucede. Pues sí, todos somos cuenca minera, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces y, en realidad, somos un gran pueblo. Todos los pequeños hermanos que formaban la cuenca minera somos un gran pueblo y en causas como esta, pues más que nunca. Una marcha contra la violencia machista, contra la violencia de género, una tragedia que hemos vivido durante todos estos días, con un fatal desenlace. ¿Cómo lo ha vivido, personalmente, el alcalde de Salamé? Bueno, yo creo que como todos nosotros, ¿no? Con una inquietud enorme, con la perspectiva de que este desenlace podía suceder, dado que iban transcurriendo los días, las horas, y no se veían señas de Laura. Y, bueno, con el pesar de que parece mentira que en el siglo XXI todavía sucedan este tipo de cosas. Por eso, y en Zarapea hemos tenido, yo creo que como en toda la cuenca minera, los debates internos y las charlas, y creemos firmemente desde el ayuntamiento que la educación, la educación en valores, es la única solución para erradicar esta lacra que es el machismo, la violencia machista. Y una cruda realidad es que las estamos matando, las están matando, y no hay derecho que una persona, por simple hecho de ser mujer, pueda morir o tenga que salir con miedo, como ha sido el caso. ¿Y qué hacemos con las leyes también? Que se habla mucho de legislar a favor de la mujer. ¿Qué opinan? Bueno, es que hay que legislar a favor de la mujer, claro. La discriminación positiva es imprescindible para llegar a la igualdad. Hay, yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez, algún bárbaro que habla de feminismo como si fuera la contraposición al machismo, y no lo es. El feminismo es algo que incluye ambos sexos, mientras que el machismo es algo que superpone un sexo sobre el otro. Y las políticas de igualdad son imprescindibles, lo que pasa que, bueno, no corren buenos tiempos para ello, ha habido recortes en todos los aspectos, y en este también, en igualdad también. Y malos, peores tiempos que huelen, con gente que hasta niega que la violencia machista sea una realidad. Por lo tanto, más educación y más conciencia también, claro. Terminamos. ¿Qué mensaje podemos enviar a la familia de Laura, desde este corazón de la comarca? Bueno, solamente podemos darle un abrazo con todo el cariño del mundo. Nuestro pesar lo sabe, se lo hemos demostrado, pero a una familia que estará destrozada, como no puede ser de otra manera, no se le puede decir solamente que palabras de apoyo y mandarle un abrazo. Incluso no se puede entrar en hablar de leyes ni de qué debe pasar, porque una familia, en este caso, que sufro traje, si somos nosotros y estamos impactados, y nos dejamos a veces llevar por las vísceras, cuanto más a una familia que lo ha habido tan de cerca. Así que desde Zalamea, desde la Cuenca Minera, un abrazo enorme y mucho ánimo. Sí, bueno, lo esperábamos y agradecerle, ¿no?, a todo el mundo que ha venido por este apoyo, decir que, bueno, que no es el ayuntamiento el que organiza, sino que colabora, son los dos trajes, el club de trajes de Nerva y el del Campillo. Agradecerles también esta muestra, porque la gente, no solo del Campillo, sino de toda la comarca, está pidiendo que se hiciera un acto de repulsa por lo que había sucedido el anterior fin de semana. Y, bueno, agradecerles todo el trabajo y estas muestras de cariño y de apoyo. Y también a vosotros, ¿no?, que yo sé que desde los medios nos habéis apoyado y habéis publicado ese comunicado que hicimos desde el ayuntamiento, porque la gente del pueblo ya estaba considerando injusto todo lo que se estaba diciendo en las redes y en algunos medios de comunicación. Alcaldesa, habéis tenido que salir incluso al paso en las redes sociales con un comunicado oficial, haciendo ver a toda España de que esto es un pueblo tranquilo. Sí, efectivamente, es que como vosotros sabéis que estáis aquí en la hito, en Nerva, ¿no? La comarca es muy tranquila y el pueblo del Campillo también. Y, bueno, desafortunadamente, pues nos ha pasado esto, que es lo peor que te puede pasar en cualquier pueblo, de cualquier rincón de España. De hecho, ha pasado en otros sitios y ha sido igual de duro. Y, bueno, no nos parecía que se estuviera diciendo lo que se estaba diciendo. Entonces, llegó el momento de informar a toda la ciudadanía para que supieran que a este hombre ni lo conocemos aquí, ni ha estado por aquí, ni sabíamos quién es. Desafortunadamente, porque de haberlo sabido, pues nos queda esa impotencia, ¿no?, de que quizás las cosas hubieran sido de otra manera. Bueno, la familia ha agradecido cómo se volcó el Campillo durante todos estos días, a la vez que ha tenido que llamar la atención, ¿no?, de los medios de comunicación para no tratar esto con el sensacionalismo que algunos están tratando. Sí, bueno, yo, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a las familias desde cerca, desafortunadamente en estas circunstancias, pero decir que son admirables, que, bueno, han tenido un comportamiento en todo el momento que yo no sé cómo calificar, porque no hay palabras desde la bondad y desde el cariño para decir cómo lo han hecho, de nuevo, un abrazo enorme y muy fuerte para ellos y ya saben que aquí tienen su casa, ellos lo saben y esperemos que cuando ya todo se tranquilice, cuando se le vaya a poner, o se vaya a inaugurar con el nombre de Laura, el multifuncionado, puedan acercarse y podamos tener un momento más amable después de todo lo vivido. Bueno, ha sido impresionante la respuesta de la comarca, ya hacía tiempo que no se veía una respuesta de este tipo, desgraciadamente ha tenido que ser por este hecho tan trágico, pero que, bueno, que hemos estado una vez más a la comarca, a la altura de las circunstancias, y yo creo que el hecho lo merece. Y, bueno, pues la gente ha respondido, ha respondido perfectamente, con un ambiente reivindicativo, pero sereno, que creo que es lo que hace falta en estos momentos, con los grupos a los que hay que agradecer, sobre todo al grupo de Renner de Nerva, que ha sido una iniciativa ciudadana, una iniciativa de ellos, que partió de Nerva, que se han ido sumando los demás clubes, de caminar, de gente que camina o que corre, como yo les digo, y, bueno, pues la verdad es que yo estoy hoy satisfecho, una vez más, de la respuesta que ha dado esta comarca, que es una comarca noble, tranquila y trabajadora, y que sabe reivindicar en la calle este tipo de cuestiones cuando hace falta. Así que, desgraciadamente, esta es una marcha que nunca se tenía que haber hecho, pero también es una marcha que era ahora mismo muy necesaria hacerla, y que aquí hemos estado, y, bueno, digo, para finalizar, como el otro día, yo creo que, sobre todo hay que pedirle a los que imparten justicia, que tengan la sensibilidad social suficiente, que vean el sentir de la gente como para que al final se aplique lo que es el código penal con todo su peso, porque ya empezamos a ver las típicas maniobras de las defensas, que son legítimas, pero que en este caso la verdad es que avergonzaría la idea de que esto al final fuera porque se ve claramente que, bueno, este individuo va a rebajar la calificación del fiscal de asesinato a homicidio, y aquí está claro que eso no es así. Que no debe de ser así, porque además es una persona que ha recidido, y que esto no debería tener ningún tipo de beneficio penal por parte de la justicia, y no hay que, muchas veces pedimos que se reformen los códigos, y demás, que eso es muy complicado, es mucho más fácil. Hay que pedirle sensibilidad social a la justicia y que aparte de legal sea justa. Bueno, que ya para terminar, el nombre de Laura López Molleaba queda ligado a nuestro municipio como al campillo para siempre. La verdad es que sí, la verdad es que, bueno, yo creo que es una ola que se ha iniciado y que, bueno, que estaría bien que esto no quedara aquí. Estas cosas merecen un debate sereno, pero profundo, y deberíamos de sentarnos, o deberían de sentarse la gente que tiene que decidir sobre estas cosas, porque cuando pasan es un fallo de la sociedad, es evidente, que si siguen pasando las cosas, además en este caso que es reincidente, es porque algo no se está haciendo bien. Y no se trata muchas veces de endurecer códigos penales, sino de, evidentemente, que es lo que la pena conlleva que de verdad se cumple, que es la reeducación. Y si no se ha reeducado, pues que haya mecanismos como para que esa persona no pueda otra vez volver a reincidir. Quizás por ahí deberíamos de tener los debates, más que por seguir endureciendo penas que al final, bueno, pues no han conseguido frenar este desastre de violencia de género que tenemos en este país con más de 47 mujeres muertas a manos de hombres. En este caso, pues a lo mejor no tiene la componente de haber sido su pareja o su expareja, pero está claro que es violencia de género de todas, todas, porque ha sido un hombre sobre una mujer que es en el 99 y algo más por ciento de los casos se da así en este país, con lo cual está claro que esto merece ese debate sereno y profundo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Un último mensaje para la familia de Laura allá en Zamora. Bueno, pues la verdad es que creo que el mensaje, creo primero decirle que creo que su actitud ha sido absolutamente ejemplar, absolutamente ejemplar, no han querido desde luego, desde su dolor, no han querido hacerme ya ni salir a los medios para protagonizar nada, con lo cual desde aquí mi máximo reconocimiento a esa actitud y por supuesto decirle, que bueno, trasladarle los mayores ánimos para salir de este trance y que aquí en Nerva va a tener su pueblo siempre para cuando quieran y cuando quieran volver y para lo que necesiten, por supuesto. Al regreso de la pequeña aldea campillera, en la plaza del ayuntamiento, muchos de los participantes de la marcha han escuchado atentamente los manifiestos leídos por representantes de los clubes encargados de organizar la misma. Desgraciadamente, el nombre de Laura Luelmo quedará marcado para siempre en la cuenca minera de Río Tinto por el trágico desenlace con el que ha concluido su desaparición, pero en el corazón de sus vecinos campilleros, así como el de sus compañeros y alumnos de Instituto en Nerva, donde impartía sus clases de dibujo, prevalecerá su eterna sonrisa.